Se lleva demasiado sarmiento, no es algo que me parece a mí que ni siquiera nos manejaron la pelota. Un gol, una desgracia, que nosotros entregamos mal una pelota para atrás, un tiro libre adentro del área, el otro un contragolpe que nos agarran de una pelota parada nuestra. Otra que entran por izquierda al segundo gol y pasando gente que jugaba individuales. Después, en la asociación de juego, siempre lo tuvimos nosotros, siempre tuvimos la posición, siempre tuvimos la situación, siempre creamos nosotros, hicimos ancha la cancha, para afuera, entramos por adentro, estuvimos, e irnos sin nada me parece totalmente injusto. Me da bronca porque los chicos, bueno, vieron todo, después tuvimos que empatar ahí, pero esos cuatro situaciones, el final y no se nos podía. Creo que ligó demasiado sarmiento, nosotros no ligamos ni un poquito cuando necesita eso, pero bueno, por dentro también estoy tranquilo porque creo que vimos todo y creo que el equipo mereció mucho más, sin ninguna duda. Me da bronca, no íbamos sin nada, pero no fue igual que el partido. Nosotros lo tuvimos en el primer tiempo con Artosono Zapra, también nos pasó lo mismo, hicimos cinco situaciones de gol y no pudimos mocarla. Quiere decir que el equipo va en evolución, no reflejan los puntos, lo que hicimos en un par de fechas. Pero vuelvo a repetir, hoy creo que Sarmiento se llevó demasiado de una cancha donde no hizo nada para ganar. Supuestamente lo que yo vi, no vi que haya creado situaciones, casi te diría que el arquero nuestro fue un espectador de lujo, porque no me acuerdo de ninguna situación que no hayan golpeado, que no hayan engarrado de una situación de posesión de pelota, de ganar una mitad de la cancha, todo lo contrario. Creo que todo el gasto y todo ese juego lo hizo Crucero y nos quedamos sin nada. Son esos partidos que mucho para explicar no hay, porque fue así lo que yo vi. Sí, marcás que Crucero jugó un buen partido, pero también marcás que los dos goles, o dos goles de Sarmiento, el primero y el tercero, fueron por distracciones de Crucero. No sé si distracciones, te agarran de una pelota parada, el primero fue una jugada, ustedes la vieron, una entregada para atrás, una pelota muerta, que ya no pasaba nada, que la agarra Mati, bueno, el referí consideró que se la había dado el Tano, creo que sí, creo que está bien lo que cobró el árbitro. Pero son jugadas, esas jugadas tontas de un partido, que de repente el equipo después fuimos, lo fuimos a levantar y lo levantamos, seguíamos haciendo muchas situaciones de gol, porque ahí fue la mejor parte del Crucero. Nos vuelven a meter ese segundo gol, una individual por izquierda, un mano a mano, donde no tuvimos firme en la marca. Volvimos a levantarnos creando muchas situaciones y volvimos a levantar el partido. Y después esa desgracia de un tiro libre a favor nuestro, donde nosotros nos quedamos reclamando una falta y nos agarran medio de contra. Pero así fue el partido. Después todo lo demás creo que lo hizo Crucero, pero claro, usted me dice que nos quedamos sin nada, sí, es verdad, nos quedamos sin nada. Héctor, si viene Patria de Formosa, un rival que lo tiene que cuidar mucho a Troche, que es el goleador de Patria, y que viene a empatar con Foredo. ¿Cómo se le va a jugar a ese equipo Formosa? Mira, recién estamos con la amargura de esta derrota injusta, así que ya mañana pensaremos en Patria, después tenemos otro en San Jorge. Yo creo que hay que seguir de la manera que estamos jugando, porque vuelvo a repetir, hicimos un gran primer tiempo en Zapla, donde merecimos mucho más, tenía que haber terminado 2-3 a 0 el primer tiempo, el que estuvo ahí. Y hoy creo que no merecimos para nada la derrota, así que tenemos que seguir este camino, ya se va a dar vuelta, cuando vos jugás bien vas a tener más posibilidades de ganar que de perder. Entonces hoy creo que fue algo donde Sarmiento se llevó demasiado, que hizo muy poco para llevarse un triunfo, y donde nosotros hicimos mucho y no nos llevamos nada. Gracias Héctor.